Muy buenas a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de mi podcast. Hoy viajamos hasta el nacimiento del teatro, al corazón de la obra dramática, al momento donde la imaginación se convierte en arte encima del papel. Hoy hablamos de dramaturgia con Paco Gámez. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn, y que por supuesto, para ver todo mi contenido, visiten la web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Hola a todos de nuevo, bienvenidos a este episodio número 24 de mi podcast. Hablamos hoy de artes escénicas y más concretamente de dramaturgia con uno de los escritores emergentes de la literatura dramática española. Hace poco fue nominado a su primer premio Max, es también actor, un gran compañero, y hoy está con nosotros para hablarnos de la figura del dramaturgo en la situación artística actual. Hoy tengo el placer de tener como invitado a Paco Gámez. Pero antes recordaros que podéis escucharme en todas las plataformas a nivel mundial, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, Spotify, iVoox, Castbox, Anchor, Deezer, y si estáis en Estados Unidos, también desde iHeart Radio. Os agradecería muchísimo que me dejarais una valoración o un comentario en Apple Podcast o en cualquiera de estas plataformas, porque así podré llegar cada vez a más público. Ahora sí que sí, os dejo con la entrevista. Vamos a entrar de lleno en el corazón del teatro con Paco Gámez. Allá va. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristian, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, pues muy bien aquí en esta época como hemos hablado un poco rara, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo cosas y seguimos produciendo y avanzando, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo estoy escribiendo también. Yo llevo todo el tiempo desde el primer confinamiento como si todo fuese un claustro de trabajo y de escritura y hasta ahora no he parado. Pero bueno, cruzo los dedos porque es un momento complicado para todas las artes escénicas, claro. Pues sí, pues sí. Bueno, lo importante es seguir y avanzar y seguir haciendo cosas porque así la gente también se va nutriendo de lo que hacen los artistas. Oye, felicidades por tu nominación a los Premios Max 2020. Que sé que ha sido una experiencia súper bonita. Y nada, bueno, ya nos contarás después un poquito, ¿no? Cómo lo has vivido. Sí, bueno, ha sido una experiencia increíble. Hay mucha gente que es como los premios más relevantes de otro español y estar ahí entre esa familia de gente de ese nivel ha sido como muy emocionante. Me alegro, me alegro. Oye, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Nosotros nos conocemos desde hace años, pero bueno, nuestra audiencia no te conoce o a lo mejor algunos sí porque tú ya tienes un nombre. Es decir, que ya podemos decir que cuando decimos Paco Gámez alguien dice, oye, pues sí, yo lo conozco, yo he leído cosas suyas. Pero cuéntanos un poco quién es Paco Gámez y qué ha hecho, de dónde viene. Pues yo soy de Jaén, de Andalucía. Yo estudié filología inglés y luego hice arte dramático como actor. Y de un tiempo a esta parte, aparte de actuar, sobre todo desarrollaron la carrera en la parte de la dramaturgia, de la escritura, de teatro. Y esa rama ha ido como muy disparada, sobre todo en los últimos cinco años, con muchos premios de literarios de escritura teatral, becas y mucho reconocimiento. Hasta que, bueno, he estado también dedicándome a la enseñanza de idioma. Hasta que el año pasado ya he podido liberarme de esa parte y dedicarme solamente a la parte artística de creación. Y también estoy coqueteando un poco ahora con la dirección. Qué bien, qué bien. No, además tú, es verdad, tú te formaste, estábamos juntos en la ESAD, te formaste como actor realmente. Sí, 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 mi formación es actoral. Y bueno, antes de entrar en la ESAD de Sevilla, yo llevaba muchísimos años haciendo teatro. Y mi hermana tiene una compañía de teatro en Jaén que llevan luchando por abrir las artes escénicas en una ciudad pequeña de provincia durante muchísimo tiempo. Entonces, yo desde muy pequeño he estado muy vinculado al teatro. Mi cuñado de dramaturgo, Tomás Afán, he estado viendo cómo escribían, cómo montaban esos textos, he estado viendo los ensayos, luego actuaba con ellos, montábamos full de escenografía, todo esto. Entonces, para mí sí que hay una parte del teatro que lo contemplo como un todo. Como para mí no ha sido un paso de decirme cambio de gremio de actuar a escribir, sino que yo ahora, en lugar de dar la palabra, de tomar la palabra de otro, empiezo a generarla para mí o para otros actores, claro. Yo creo que además es un proceso normal porque en el fondo cuando uno se dedica a las artes, en este caso a las artes escénicas, al final cuando nosotros estudiamos nos enseñan un poco todo, ¿no? O sea, a escribir, a dirigir, a actuar al final. Creo que es importante también para un artista, en este caso, tocar un poco todas las distintas facetas que puede tener el artista, en este caso escénico. Y luego que, claro, y luego también a ti te viene muy bien el hecho de decir, he probado todo y ahora decido lo que quiero hacer. Sí, yo creo que, bueno, la formación siempre es un primer paso hacia el arte, pero bueno, una formación es un primer paso, un tocar cosas y abrir puertas. Yo realmente he aprendido, bueno, para mí la sala de Sevilla ha sido la base de todo y escénica también, pero luego hay muchas cosas que he ido aprendiendo de ver teatro, de ser público asiduo a espectáculos, de ver procesos de compañeros. Yo, por ejemplo, para mí de dramaturgia, uno de mis profesores que yo considero uno de mis maestros de dramaturgia es José Carlos Plaza, que lo que daba con él era entrenamiento actoral. Porque él menunza los textos clásicos de una manera salvaje y ves todos los recovecos de la palabra y a mí me ha ayudado muchísimo a ver eso. O Juan Carlos Sánchez, que es un profesor de Sevilla que da máscara contemporánea y ha aprendido muchísimo de escritura con sus procesos de interpretación, de formación de actores. Qué bien. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es la dramaturgia? Porque a lo mejor tú y yo lo sabemos, pero hay mucha gente que cuando le hablas de eso, de dramaturgia, dice, uy, ¿eso qué es? Bueno, la dramaturgia es escribir teatro, es la literatura aplicada al teatro, con la particularidad que el resto de géneros están hechos para que una persona lo lea en general, para que lo lea en su casa. Y el teatro lo estás escribiendo para que un cuerpo diga ese texto en un escenario, en presente a un espectador que está viéndolo en ese momento. Entonces, claro, tiene una variación muy dispar a cualquier otro tipo de género literario. Es como un género literario impuro porque no está hecho para que tú lo leas y lo releas en tu casa. Está hecho para que un cuerpo encarne y tenga una vida propia. Entonces, está muy cerca de, bueno, pues de la tradición más clásica del juglar, del cuentacuentos, de estar en directo con una persona que se está escuchando en directo. Y eso varía mucho la ficción que estás contando, porque el receptor tiene que asimilarla en tiempo presente. Y luego que el cuerpo que esté enfrente tuya está viviendo la situación que tú estás contando, también suma por muchísimos aspectos sensoriales que en otro género, pues pueden estar descritos, pero aquí tienen que estar vivenciados. Es decir, que esa realmente es la diferencia también con una novela, ¿no? Hombre, si una novela narra... La podemos leer, claro. Y puedes tirarte un año leyéndola o te cansas y la dejas en un cajón y el teatro pues tiene la particularidad que es en tiempo presente y que es vivida. Entonces, genera un código muy distinto. De hecho, yo creo que yo escribo teatro porque voy mucho al teatro y veo mucho teatro. Y yo me costaría muchísimo trabajo escribir narrativa porque es un género que conozco menos y creo que va por otra línea. Aunque bueno, ahora mismo el teatro bebe de todo. En mi teatro hay mucho de poesía, hay mucho de narrativa porque el personaje cuenta, pero sí que está contando ahora lo que le pasó a una persona que está escuchándolo ahora también. Claro. Y tiene el nombre de un personaje normalmente o de un actuante porque ahora mismo hay mucha gente que no escribe para un personaje sino para un actor que dice en un lado. Bueno, es como si tú ves, esto es un poema épico, no tienes personaje, no tienes acotación y bueno, pues aquí tiene teatro, tienes aquí los personajes que van hablando, una acotación. En este caso pone un título porque el autor quiere poner un título a la escena, pero bueno, a un golpe de vista es fácil de reconocer una obra de teatro. Solo abriendo el libro creo que ya más o menos ves, a no ser que sea una cosa muy moderna, hay autores como Angelica Lider, que lo que es un poema para ser dicho, entonces podría ser poesía. Claro. Sí, u obra también como El Principito, ¿no? El Principito también es como medio teatro, medio narrativo, vas contando, los personajes hablan, a veces no. Es decir, que a veces también se mezcla un poco, ¿no? Sí, bueno, puede haber que haya géneros en los que se confundan, que juegue a mezclar género, que el autor juegue a mezclar género o novela, como Luisette Joyce, tiene un capítulo en el que los personajes hablan como si fuese teatro, en el sentido de que viene el personaje anunciando el nombre y lo que dice. Pero bueno, normalmente se distingue abriendo el libro y luego a la hora de escribirlo, pues teniendo en cuenta que esas palabras van a tener que ser dichas por un cuerpo en presente. Entonces hay partes de la literatura que tiene que ir a tierra. Como decía Lorca, decía, el teatro es la poesía que sale del libro y se hace carne o se hace sangre. Entonces es como, bueno, pues va a haber una persona que si yo le escribo una frase de cinco líneas, a lo mejor no tiene dónde respirar. O tengo que darle un ambiente sensorial para que ese cuerpo imagine dónde está, qué está pasando y por qué dice eso. No explica, el personaje de teatro normalmente no explica lo que le pasa. Hay una parte por debajo que está pasando y lo que dice es la reacción pública a lo que está haciendo. También yo creo que el teatro tiene un aspecto muy político y muy importante socialmente desde su origen, porque en Grecia era cómo el pueblo se retrata a sí mismo, cómo habla de sí mismo. También creo que es una diferencia clave entre otros sistemas audiovisuales que yo creo que yo voy al teatro y cuando voy al teatro voy a pensar sobre el ser humano, sobre quién soy, sobre quiénes somos como sociedad y qué nos está pasando. Y luego a la hora, por ejemplo, yo puedo montar Shakespeare ahora, pero lo estoy contando a un público de ahora. Y justamente, pues por ejemplo, ahora mismo en el 2020, después de la pandemia, la situación del mundo ha cambiado. Y lo que yo recibo no es lo mismo que lo que recibí hace un año y mucho menos que lo que le interesaba al espectador de Shakespeare, entonces, de público isabelino. Yo creo que hay que pensar mucho en el espectador presente y no como algo fósil, como algo estático, sino como algo que está vivo enfrente tuya y al que tú quieres hacerle unas preguntas. Yo creo que el teatro sobre todo tiene que hacer preguntas y no dar respuestas, sino que tú te cuestiones quién eres y dónde va la sociedad actual. O cómo tu círculo digiere un problema que lo pone en cuestión. Además, creo que el teatro es bastante atemporal, porque como tú dices, al final una obra de Shakespeare, que es un clásico, no deja de gustar y no deja de tener versiones, propuestas. Siempre hay gente que hace una propuesta distinta, actual, futurista, antigua. Entonces, al final, hay cosas de la sociedad que quieras que no se repiten. Hay cosas que se mantienen, que son inherentes al ser humano y van a seguir siempre ahí. Luego hay cosas que van cambiando y seguramente el Hamlet que vemos ahora no tiene nada que ver con el Hamlet que se veía entonces. Y las preguntas que a mí me hace Hamlet no son las mismas que hacía un espectador de su época. Yo creo que Shakespeare en concreto funciona muy bien porque es muy abierto en su significado. Y a la vez muy concreto en qué le pasa a cada personaje, pero está muy cerca del humano. No tanto del contexto social. Igual, por ejemplo, el teatro español del barroco está muy sujeto a la sociedad de su época. Entonces, hay textos que sobreviven mejor y textos que se quedan como una pieza para comprender cómo era el mundo en esa época. O elementos que se pueden tomar y otros que se van perdiendo. Yo creo que Hamlet, por ejemplo, o Shakespeare son muy universales, pero porque son muy abiertos. Y puedo hacer muchas lecturas sobre eso. Y al final un texto universal, un clásico, es un clásico no porque sea antiguo, sino porque pervive. Claro. Además, a nivel actoral creo que también. Es decir, que no solo como escritura o como mensaje, sino los actores no interpretan igual ahora que interpretaban igual en la época de Shakespeare. Bueno, para empezar, porque en Shakespeare todos los actores eran hombres. La Ofelia, el joven haciendo de Ofelia. Y había una convención, bueno, o en el teatro griego, en la tragedia griega, iban con máscaras y era más cerca a un dibujo que a una persona. Ahora hay distintas convenciones. Igual que nosotros ahora asumimos que en un escenario hay un micrófono y que una persona abre al micrófono para contar una intimidad. Que no es una convención que no es real, que no es la realidad, sino que asumimos en el escenario que ese es el juego de realidad que estamos planteando. Claro. Oye, y cuando, antes lo dijiste así un poco por encima, pero ¿cuándo nació realmente la dramaturgia? Bueno, la dramaturgia yo creo que nace desde que la primera tribu que existiese una persona cuenta a otra. O desde que el chamán asume el juego de que es otra persona y ahí nace el teatro y se empieza a estructurar eso. Yo no creo que los griegos pensasen, estoy haciendo dramaturgia. Estaban poniendo letras a lo que querían que se viese en un escenario, en una representación, en un ritual. Yo creo que, bueno, que la dramaturgia existió siempre de alguna manera. Y la dramaturgia también lo que hace es estructurar un poco la historia que yo quiero contar. En el momento en que yo te cuento un chiste y pienso en cómo te lo voy a contar, estoy haciendo una dramaturgia de esa misma historia. Yo creo que, bueno, seguramente la dramaturgia como tal, como la conocemos ahora, como es que no es tan antigua de análisis desde el punto de vista del análisis de yo lo que estoy haciendo de dramaturgia, pero Shakespeare no escribía sus textos. Lo que tenemos son las transcripciones de su obra en el escenario. No había una visión previa de autor. Creo que la idea de autoría ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia, dependiendo del contexto. Yo creo que Lope de Vega escribía su obra y la vendía a la compañía y ya no era suya, era de la compañía. Ahora mismo, con las nuevas dramaturgias, hay mucho de apropiación de otros textos y tú puedes coger un texto ajeno y meter parte de ese texto, dialogar con ese texto o con un texto clásico. El concepto de autoría ha ido cambiando y de dramaturgia también, pero yo creo que detrás de cada historia, de cómo cuentas cada historia, o dos niños jugando, están haciendo ya su propia dramaturgia. Es como que se ha empezado a hacer sin saber, sin darnos cuenta y al final con el tiempo hemos ido analizando, estructurando, entendiendo lo que gracias a otros autores se ha hecho y a partir de allí hemos creado como unas bases, unas leyes, una forma de hacer teatro. Sí, puede ser que sí. Oye, ¿y cuáles son los elementos estructurales que tiene, por ejemplo, una obra? Tú cuando te pones a escribir, ¿cuáles son los elementos que no pueden faltar? Yo soy bastante heterodoxo, yo no soy un teórico de teatro, pero bueno, hay elementos que están siempre como el personaje, el tiempo, el espacio y el conflicto o el deseo. Luego todos estos elementos se van a ir distorsionando, se van a ir alargando. Por ejemplo, el tiempo, en Esperando a Godot, que hace un juego sobre el tiempo, en Chekhov, el tiempo parece que no pasa. En otras obras el tiempo es vital para crear tensión dramática porque es en directo, no hay, o el juego que haces con el tiempo como en una escalera de que pasen 40 años en una hora de función. El espacio es muy importante porque va a estar presente. Hay obras más modernas en las que el espacio es el teatro en un espacio abstracto, un espacio abierto, y obras más antiguas que en el espacio es súper determinante. Y hay un espacio que vemos presente y un espacio que no vemos que está a los lados de lo que está viendo el público. En Casa de Benarda Alba, donde está el caballo, la caballeriza, o donde se ahorca Adela, no lo vemos nunca, pero está ahí. Y tenemos que generar como autores ese espacio presente, ese espacio latente. El conflicto, desde los griegos, ha sido como la base del teatro, porque es lo que va a crear un personaje y otro personaje que se le opone, y entre los dos luchan cada uno por conseguir una cosa. Ahora mismo el teatro más actual reniega muchas veces del conflicto, no tiene que haber conflicto, pero hay que buscar una nueva forma de crear tensión con el espectador para que el espectador asuma eso. Bueno, estoy hablando de sobre todo esto, el teatro más clásico. Y los personajes, bueno, pues los personajes son los que van a estar en el escenario defendiendo las palabras. Entonces, tienen que ser personajes complejos, que tengan vida propia, que tengan un pasado que no lo veamos en el escenario, que tengan una proyección de futuro, y sobre todo, que quieran algo. El personaje de teatral es la fuente que está ahí para conseguir algo, o para hacer algo, o para esperar algo, para cambiar la realidad de su entorno. Yo creo que, fíjate tú, siempre hago un paralelismo con la vida, ¿no? Siempre digo, el teatro me gusta mucho porque todos los personajes van a piñón con lo que quieren. Es decir, yo quiero esto y voy a conseguirlo, cueste lo que me cueste, ¿no? Y eso creo que es un buen paralelismo también con la vida, que a veces se nos olvida. De decir, ¿cuál es mi objetivo? Y voy a por él. Busco mis estrategias, mis cosas, y voy hacia lo que quiero. A veces nos quedamos como parados, y a veces lo necesitamos quizá en algunos momentos, pero me gusta mucho eso, hacer ese paralelismo con la vida. Como dices tú, a veces no hay conflicto, a veces tengo momentos en mi vida donde no tengo por qué estar luchando, peleando, ni nada. Pero mi objetivo sigue ahí. Entonces creo que eso es simplemente... Normalmente en teatro lo que vemos es el momento vital de un personaje, el momento más importante de la vida de ese personaje. El momento de cambio, de giro, y en el que se pierde la estabilidad. Entonces sí, tiene que ver mucho con la vida, pero yo creo que tiene que ver con la vida, con el momento crucial en la vida de cada uno. Luego hay conflictos, yo puedo tener un conflicto hoy de que me pelee con mi amigo, y puedo dar pie a una obra de teatro de un tipo. O yo puedo tener un problema como Antígona que quiere enterrar a su hermano en contra de las leyes de la ciudad y poner en riesgo su vida para ello, hasta que muere. Entonces claro, sí tiene que ver con los deseos de cada uno, pero yo creo que el teatro que hace es potenciar lo que tú dices de la vida a la enésima potencia y al nivel más alto. Oye, ¿tú cuándo decidiste realmente decir, bueno, quiero dedicarme a esto, quiero ser dramaturgo? Porque como hemos dicho antes, tú eres actor, ahora te estás metiendo también con la parte un poco, pero... Bueno, yo como antes de... Haciendo teatro, llevo haciendo teatro desde que tenía, yo creo que me subí a un escenario con 13 años la primera vez, y ha sido como constante. Al principio yo decidí estudiar filología inglesa porque no... Hay una parte de la actuación que decía, me prefiero dejarlo en otro lado de mi vida que no sea mi vida profesional. Poco a poco entré, cuando decidí hacer arte dramático, porque ya tenía mucho el gusano del teatro, y dije, quiero profesionalizarme y quiero saber lo que hago, quiero tener unas herramientas claras para entender qué estoy haciendo, que no sea probar, que luego es un error, porque al final toda la vida es prueba y error y jugar, y cada función que empiezas es una aventura nueva. Estando yo en arte dramático, como tenía ya también la parte literaria muy desarrollada por la filología, escribí un texto como un juego, es decir, voy a probar a ver cómo es escribir esto. Y fue El hombre en llama, se publicó, y después de eso estuve mucho tiempo sin escribir. Escribí otro texto, lo mandé a concurso, no gané nada, y dije, bueno, pues ya está, sigo por mi carrera actoral y ya está. Y hace como cinco años, creo que sería, o seis, estaba en un montaje como actor que yo impulsé, que se llama Calderón Cadáver, en el que trabajaba con muchos autores, ocho autores que me ganaron el premio Calderón, escribían fragmentos a partir de la obra de Calderón de la Barca, y estando recibiendo esos textos breves de muchos autores, de muchas voces, dije, quiero escribir también, quiero buscar mi voz, no para ese montaje, sino otra cosa. Y escribí autos que ganaron un premio, y se publicó la revista Primer Acto, que es una revista muy importante en España, en la revista más antigua que hay de teatro ahora mismo, y a partir de eso me dieron una, yo todavía seguía diciendo, soy un actor que escribe puntualmente, me dieron una beca del Ministerio para el Fomento de la Nueva Dramaturgia, y escribí otro texto a partir de eso, y seguía diciendo, bueno, y ese año gané otro premio, que era de Teatro Infantil, creo que sí, que está desde el orden, entonces ya cuando llegó un momento, me volvieron a dar otra beca, y ya llegó un momento y dije, pues tengo que asumir que soy dramaturgo, más que nada porque me están dando becas y ayudas y premios a la dramaturgia, y no puedo decir, pues no soy esto, cuando estoy teniendo reconocimiento, mucha gente que está estudiando esa carrera, que se está formando y que quiere ser eso, y que muchas veces no tiene esas oportunidades, o ese reconocimiento, y dije, bueno, a partir de ahora sí me dicen, pues sí, pues soy actor y autor. Yo creo que como siempre todas las cosas llegan cuando tienen que llegar, y te llegó quizá una inspiración, algo que hizo que ese click que tú tenías ahí saltase en el momento adecuado. que hasta ahora ha sido como cinco años en los que ha habido, todos los años hay un premio, una beca, una publicación, ahora hay traducciones, montajes, entonces ha sido como un camino que igual que la vía actoral ha sido muy dura, de trabajar mucho en el off, de no estar cobrando lo que varía el trabajo, de dar muchas vueltas, de muchas pruebas, a pasar a un sitio en el que el camino era fácil, y entonces ha sido como una cosa decir, bueno, pues también este camino lo voy a asumir, y luego, por ejemplo, en el Centro Dramático Nacional me ha llegado la oportunidad de actuar en un teatro como el María Guerrero, porque era un proyecto mío con un texto mío, entonces se me ha abierto de nuevo la puerta actoral por la vía de la dramaturgia. Y encima con un texto tuyo, o sea, es decir, que ni siquiera haciendo el texto de cualquiera. ¿Qué es lo que te ha aportado la formación actoral en la ESAD para ahora ser dramaturgo? ¿Cómo ha influido eso? Bueno, pues muchas cosas, desde el conocimiento del teatro, estudiamos con María Paz Grillo, que me parece que es una genia y una sabia, y te da una perspectiva sobre el teatro, a los que trabajábamos de Razón para Entrar, de Distinto, de Trabajo Físico con Marti, todo, es que yo creo que me ha dado muchísima perspectiva, y también a mí me ayudó muchísimo que fuese en Sevilla, y que tuviésemos un teatro como el Central, con una programación de teatro vanguardista europeo, que me abrió muchísimas puertas, a comprender muchas cosas desde el patio de butacas, sin estudiarlas, porque ahora mismo tengo libros de obra de dramaturgia que digo, esto que es como muy sesudo, y yo lo he visto, y lo he asimilado como espectador, que hay un juego con el espectador que entra muy rápido, y luego yo sobre todo creo que escribo, a mí siempre cuando me han dado premios se ha valorado mucho, que lo ven como textos para la puesta en escena, que ven como una viabilidad muy, aunque sea compleja, porque hay textos muy complejos, el hombre en llamas es un hombre que está ardiendo, autos son historias en coche, tienen una dificultad, pero la gente, el lector, se imagina la puesta en escena, y ve la viabilidad, y creo que eso viene de que sea actor, a mí me cuesta mucho trabajo alejarme del concepto del personaje, aunque hay mucho, ahora la tendencia muchas veces es que no haya personaje, pero mi formación es actoral, me gusta el personaje, y era actor porque me gustaba vivir la vida de otro, aunque ahora hay cosas que escribo que son biográficas, pero creo que para mí ha sido definitorio ser actor, y que lo que marca la diferencia entre yo y otro dramaturgo actual, seguramente sea la formación actoral, y la perspectiva que tengo del personaje, yo he estudiado textos como actor de autores muy reconocidos, muy importantes, que tienen una literatura maravillosa, pero como actor era muy difícil de defender, y yo como estoy leyendo mi texto, y pienso esto como lo dice en un escenario, de dónde te sale, y dónde viene, y por qué, entonces esos puentes, creo que en mi teatro, o me parece mejor, otra vez es peor, están, que es el trabajo, al final el trabajo del actor, es llenar los huecos entre las palabras, por qué dice esto, y de dónde le viene este pensamiento, y yo creo que eso yo lo voy haciendo mientras estoy escribiendo, porque escribo como si improvisase, como si fuesen las condiciones del personaje muy claramente, y me meto en ese personaje para ver qué diría en esa situación yo como actor, y luego pienso en su oponente, y veo cómo respondería a lo otro, entonces creo que tiene mucho que ver con mi formación actoral. No, me ha gustado mucho que hayas mencionado el tema de ir a teatro, porque eso parece que hay mucha gente que me escribe, por ejemplo, y me dice, oye, yo quiero ser actor, ¿qué tengo que hacer? Digo, mira, además de formarte, creo que lo básico y lo fundamental es que vayas a teatro, o sea, que veas teatro, que seas consumidor de ese género, porque estudiar teatro, nosotros hemos conocido personas que estudiaban arte dramático, pero no iban a teatro. Yo creo que al final el teatro, dedicarte al teatro es vocacional, o a interpretación, o a lo que sea, el mundo del arte es muy complicado, también tardarás tiempo en comprenderlo, yo había muchas veces que decían, eres actor porque no puede ser otra cosa, hay una parte que sí y una parte que no, pero sí que es cierto, yo ahora mismo, yo vengo de trabajar esta mañana, de trabajar ayer por la noche, de trabajar antes de ayer, pero es que no, porque no es un trabajo, no, no es un trabajo, no lo vives, no lo vives como trabajo, lo vives como algo que te gusta. Está siendo cura todo el día. Claro. Y yo al final, pues hay una parte que, aunque me agote y también intenté separar mi vida de esto, sí que me chupa muchísima vida y muchísimo tiempo íntimo, porque al final es una cosa que disfruto. Y al fin, bueno, tengo que ver cómo me lo planteo ahora, porque también hay muchas veces que estoy muy agotado, y pienso, tendría que descansar más, o tendría que no ir al teatro, o veces que estoy con muchas cosas de escritura a la vez, y proyectos, y no sé qué, y digo, no puedo con más ficción, no puedo ver ahora una serie, porque no me entra en la cabeza más mundo imaginario, y necesito estar en la realidad. Pero sí, yo creo que sí, una persona que no le guste ir al teatro, que no le guste ver teatro, y que no le guste, pues entonces a lo mejor debería dedicarse a otra cosa. Sí, no, yo me siento muy reflejado contigo, porque me pasa lo mismo, es decir, para mí no existe domingo, no existe sábado, no existe lunes, sigo trabajando, y a veces hasta por la noche me pongo y digo, oye, voy a hacer esto, o voy a ensayar, o busco un texto, y al final me meto en 18 millones de cosas, pero porque algo que no me, aunque me canse, y como tú tengo que decir, stop, para, pero es verdad que no lo percibo como trabajo, y creo que eso también es notar que es tu vocación, que haces lo que te gusta, porque no sientes que te pesa como trabajo. Aparte de ir al teatro, de leer, de ver, yo creo que para dedicarte al arte, tienes que vivir, tienes que hacer vida, y conocer gente, y hablar con gente, y escuchar gente, y tomarte cervezas, y muchas veces estoy escribiendo, ahora, es que justamente ahora estoy como en un periodo de cambio, porque ahora sí que hay muchos proyectos encima de la mesa, que tengo que desarrollar, y cosas ajenas, y cosas propias, pero hace un año, un año y medio que tenía más gozo en el trabajo de tal, yo necesito empezar a escribir una escena, e irme a la calle, y ver cómo respira la gente, y dónde está la gente, y qué le apetece hacer, y eso al final va nutriendo el teatro, porque el teatro es un reflejo de la vida, es un intento de captar la vida. Sí, totalmente, totalmente. Oye, y tú, ¿cuáles han sido los autores que te han inspirado, a nivel, para escribir? Cuando tú empezaste a escribir, ¿te inspirabas en algo, en alguna forma de escribir, temática? Yo suelo relacionar mucho los textos que estoy escribiendo, con muchos textos a la vez, y me gusta mucho la metareferencia, y la entretextualidad, y que esté hablando de un tema que ha tratado otro autor, y siempre tengo muchas referencias de muchos autores. Cada texto, yo creo que bebe de una fuente distinta. A mí, estudiando arte dramático, me gustaba mucho Wigner, que es un autor alemán, el autor de Boisec, me parecía una barbaridad, de texto que es del siglo XVIII, creo, pero es muy moderna en estructura. Me interesa, claro, me interesa Wachtimo Awad, me interesan los españoles, me interesaba mucho Ballin Klan, que tiene cosas que me encantan, y cosas que luego dices, esto es muy difícil. De Lorca me gusta el pulso, más que la palabra, por ejemplo, que la gente es como muy fan de Lorca, y yo, hay una parte de la que me gusta mucho, y otra parte que no. Angélica Lida, y me encantan lo salvaje que es, y lo brutal. Me gustan normalmente los autores, que son bestias, y que se manchan las manos cuando están escribiendo, y tú ves que ahí hay algo oscuro, o algo difícil, o un proceso complicado de escritura que no es ortodoxo, voy a hacer esto, que tiene que haber una estructura, siempre la hay, pero me gusta más lo diamenciaco, en el sentido de libertad, de juego, de inconsciente, que lo apolino, en el sentido de norma, de estructura, de forma, entonces, bueno, pues, claro, Shakespeare, yo estoy de filología inglesa, y estaba muy presente, los autores ingleses de los 90, de Interface Theatre, que es un teatro muy bestia, que te pone delante de la cara cosas que no te, que te resultan violentas, muchísimas, muchísimos autores, y luego lo que me comentabas antes de autores contemporáneos, a mí me pasa que, que me considero muy compañero de mi generación, y yo, ahora mismo, yo sigo haciendo cursos con autores que tienen mi edad, o que son más jóvenes que yo, a mí me interesa mucho María Velasco, por ejemplo, me parecía una crack, y iba a clases con ella, Sergio Martínez Vila, que es un amigo mío, que primero lo leí, y él me le dio a mí, y nos hemos escrito el prólogo mutuamente, y me interesa su mundo, Eva Redondo, que hay muchísimos autores, la generación española ahora mismo es muy potente, hay muchísimas voces distintas, es que podría decirte millones de personas, Antonio Rojano, que trabaja mucho la estructura, desde lo racional, pero haciendo juegos teatrales muy interesantes, Sergio Blanco, que es uruguayo, que trabaja en autoficción, y a mí me gusta, aparte de la temática que usa, cómo juega con la estructura, a mí me interesa también mucho la estructura, a pesar de que te digo que me interesa el juego roto y lo oscuro, me interesa que cada texto tenga una estructura propia que tenga relación con la historia que estás contando, entonces, pues que, claro, me podría poner a decirte autores, y sobre todo, gente que ha sido compañera, y que yo leo y digo, qué interesante esto que estás haciendo, o aquello a lo mejor no me interesa tanto, pero me interesa conocer a la persona, y sí que tengo, yo hace tiempo decía, me interesan más los compañeros que los maestros, y, bueno, eso también es un poco arrogante porque también hay muchísima gente de generaciones anteriores que son brillantes, lo decía Pascual, es una crack, he sido profesora mía también, pero aprendo mucho de los compañeros, y me parece que, a pesar de que es un trabajo muy competitivo, que hay mucha gente que lo ve como una competición, y que quiere luchar contra los que tiene alrededor, a mí me parece más interesante mirar y que cada uno haga competir contigo mismo, no competir con los demás, sino intentar que tu texto mejore el anterior y que tu texto sea lo mejor que tú puedes hacer, no que sea... No, no, dime, 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 dime. Sí, que mucha gente eso que piensa, yo tengo que competir con todos los autores vivos para que me estrenen a mí, yo creo que tienes que competir contigo mismo para que tu historia sea lo más atractiva posible y la forma que tienes de contarlo sea lo mejor posible, y que esté conectado contigo y que sea auténtico, más que mirarlo a los lados a ver qué están haciendo los demás, aunque a veces sea inevitable. Claro, pero de todas formas, fíjate tú que tu planteamiento no me parece de una persona a lo mejor que como muy egocéntrico ni nada, para nada, es decir, que tú realmente ves que todos tus compañeros son compañeros y te pueden aportar cosas. Hay autores, o a lo mejor hay gente que se cree que lo suyo es lo mejor y que no tienen que aprender nada de los demás, pero en tu caso no. También creo que como actor, como nos hemos formado, claro, la formación de actor y el trabajo de dramaturgo es muy distinto porque el trabajo de dramaturgo muchas veces es un trabajo en solitario, en biblioteca, yo no soy ese tipo de autor, a mí me gusta estar en contacto con los actores, con la vida, y creo que tiene mucho que ver con la formación que tenemos como actores que estamos expuestos ante el trabajo de otros compañeros y siempre es un trabajo colectivo y grupal. Yo bebo mucho, ahora, esta mañana están saliendo una cosa con Mabel del Pozo que es una actriz estupenda y una cosa que le he escrito para ella y yo estoy viendo lo que propone ella y muchas veces cosas que propone ella o frases que me cambian son mejores que lo que yo he inventado. Entonces, es estar abierto al accidente, a ver lo que pasa y a ver lo que te cuentan. Claro. No, yo creo que es fundamental, es fundamental porque al final así tú bebes de los demás, los demás beben de ti y al final hay como una mezcla de sensaciones, de cosas que uno quiere compartir y de ahí salen las genialidades, sale lo mejor de uno mismo. Yo creo que como tú dices, estar uno encerrado en casa, no vivir, no compartir, creer que el enemigo está fuera cuando realmente al final casi siempre los enemigos somos nosotros mismos, de nosotros. Es tener un poco ese planteamiento de autodesarrollo personal y superarse uno a uno mismo y no creer que sean los demás los que van en contra tuya. creo que eso es fundamental. Lo que dices de compartir también, yo he participado en muchos laboratorios también, ahora estoy, he estado hace poco en un laboratorio con varios autores que estamos escribiendo sobre la memoria histórica, ahora estoy en País Vasco con una beca que da el gobierno vasco con Donosti, Ciudad de la Cultura 2016, creo que era como se llama la asociación o la parte del ayuntamiento que da eso y estoy trabajando con muchos autores contando mi proceso y viendo sus procesos. Estuve en el laboratorio de la CAE y sobre lo que decía también y como lo que dice que tiene muchos seguidores en Sudamérica, también estuve, el año pasa en Panorama Sur que es un encuentro de autores, de autores hispanoamericanos y allí trabajé con una barbaridad de autores de toda Hispanoamérica. Estoy buscando para decirte nombre de compañeros porque yo también en la revista Primer Acto que ahora trabajo con ellos pedí escribir sobre compañeros y compañeros contasen un poco cómo era su dramaturgia y que querían escribir porque muchas veces en España desconocemos cosas que pasan allí o allí desconocemos cosas que pasan aquí. Entonces, por ejemplo, Marta Luisa Hernández que es una autora cubana amiga que es brillante, era increíble, Paula Cancela de Argentina, que es otro. Todos los que estoy diciendo son autores jóvenes que están empezando a abrirse el camino pero que tienen una voz maravillosa. Pedro Simón que es boliviano y escribe cosas también preciosas. Carolina Olivera que es uruguaya. Estoy pasando páginas. Ana Lucia Ramírez Garcés que es mexicana. También está Diego Luna mexicano increíble que son gente que a mí me rompía los esquemas porque no trabajan desde el mismo lugar que trabajamos aquí en España o hay otras modas otras tendencias que son muy interesantes. Pero que eso te enriquece en el fondo te enriquece y te hace salir un poco de la rutina de la visión que tenemos nosotros en nuestro país porque al final queriendo o no vivimos en un sitio y ese sitio influye mucho sobre la visión que tenemos de las cosas. Sí, te digo otros dos nombres que me quedan aquí de compañeros que era Said Pesesky que bueno que él está viviendo en Colombia y trabaja mucho en Colombia pero es mexicano y Gabriela Ponce que creo que es boliviana creo que es ecuatoriana ecuatoriana y son voces maravillosas para la gente que esté en Sudamérica y que quiera conocer nueva dramaturgia hispanoamericana latinoamericana son brillantes. Qué bien, qué bien, maravilloso. Yo sé que la gente estará tomando nota como locos pero bueno como esto está grabado ya lo podrán poner 18 millones de veces. Sí, también me gusta, me parece que es muy importante como ser generoso con los compañeros que han compartido procesos contigo porque muchas veces eso, sí que ahora mismo hace, cuando yo empecé cuando escribí esto que te digo con autores tenía una visión de la autoridad como qué maravilla después del mundo de la actuación que es muy competitivo, muy muy competitivo yo decía bueno, ahora mismo el mundo de la autoridad me parece mucho más amable mucho más generoso también llega un punto en el que la gente deja de ser generosa porque hay un nivel de competición muy amplio muy grande y bueno yo creo que es importante como decir nombres de compañeros que la gente conozca a otra gente que conozca otros trabajos y bueno pues eso dar visibilidad a gente pues si aquí en España alguien escucha esto y busca estos autores va a descubrir voces muy bonitas y muy interesantes. De otra forma Paco siempre pienso que al final lo de la competición lo creamos nosotros pero en el fondo cada uno debería como tú dices intentar desarrollarse a sí mismo intentar superarse a sí mismo y es verdad que en el mundo actoral es como que yo voy a un casting y si no me cogen a mí a ver si cogen a otro pero es que el problema no es que yo soy igual que esa persona somos dos personas distintas entonces si cogen a otra persona a veces no es porque sea mejor que yo es porque a lo mejor tiene otras cosas que yo no tengo y yo tendré otras cosas que él no tiene por lo tanto creo que tenemos que un poco entrar también en ese enfoque ¿no? de que no somos todos iguales de que no siempre se coge al mejor pero creo que pasa un poco en todos los trabajos y en el tuyo también lo que tú aportas como Paco a la dramaturgia no lo aporta otro autor sí pero por ejemplo a mí me ofrecen me pueden ofrecer un proyecto y es bienvenido y va a ser genial pero seguramente puede que haya otro autor que ese proyecto le vaya mejor porque yo tapé esa situación no voy a ganar nada eso intentar que no haya otro autor que yo no supone no sirve el mejor sino que bueno yo conozco yo tengo amigos que si quieres contar una historia de tal yo creo que los hermanos bazos son los mejores para esto o Javier Hernando o Javier Bicedo a los porque tienen un mundo poético yo voy por otra línea claro entonces cada uno tiene su voz propia y como actores pues lo mismo cada uno tiene aporto a una cosa y muchas veces pensamos que yo he visto pues esos compañeros que tapan casting para que no se entere otra persona pero es que a lo mejor no te lo dan ni a ti ni a esa persona y a lo mejor a esa persona le solucionaría la vida y cuanto más generoso seas yo creo que más cosas te van a venir porque cuanto más des tú pues esa gente luego se acordará de ti te dará yo los compañeros autores Carolina África es una tía súper generosa que siempre que ha tenido algo o te ha dicho mira esto mira aquello yo creo que a ella le vienen muchas cosas estupendas porque ella ofrece y creo que eso como artistas ser ruin y ser mezquino al final pues te lleva a ser una ruina tú como persona como persona eso no como artistas sino como persona oye ¿cuáles son tus objetivos como dramaturgo? porque hemos hablado mucho de bueno autores clásicos de contemporáneos y tal pero tú como Paco Gámez ¿qué es lo que le estás aportando a la dramaturgia y cuál es tu objetivo? yo pensar que aporto yo a la dramaturgia me parece como una pregunta muy grande yo lo único que intento es contar historias que toquen de alguna manera al que la recibe o que le hagan pensar o que den voz a gente que normalmente no la tiene o que no tienen la posibilidad de contar en un escenario quiénes son entonces yo creo que bueno más que aporto creo que no me plantearía qué aporto yo sino que me aporta a mí el arte que me supone una forma de vida y de me sanea la cabeza y me da alas si soy feliz dentro de ese oficio y yo lo que intento aportar es lo que puedo lo mejor que puedo hacer con una historia intentar ofrecerla a un público no, eso es maravilloso porque es lo que te digo cuando te pregunto qué es lo que aportas es porque al final de Paco hay solo uno solo existe un Paco y ese Paco está aportando muchas cosas buenas creo a la dramaturgia nacional porque como tú dices aunque tú seas una persona muy humilde porque sé que lo eres pero creo que sí estás haciendo algo muy bueno estás aportando muchas cosas a la dramaturgia contemporánea sobre todo en España porque si te están dando tanto premios y tantas cosas están pasando muchas cosas yo estoy contento y supongo que bueno yo también tengo que tomar conciencia de lo que voy haciendo pero para mí es mejor trabajar desde la libertad es decir quiero contar esto y voy a hacerlo de la mejor manera posible y quiero meterme en esta piscina en este mundo en esta historia porque quiero más que porque voy a recibir o que aporto yo al creo que el otro secundario creo que si pones el objetivo en la meta tienes el camino y que el camino no es la meta no va a ser la que tú te esperas yo con cada trabajo todos los trabajos que he hecho hasta ahora porque claro como había muchos premios hay una parte que parece como tú vas al premio yo normalmente obviamente porque es la vía de que me publiquen que me conozcan que me den dinero por mi trabajo pero si no conectas contigo si no conectas con lo que quieres contar si para ti no tiene una relevancia absoluta lo que estás contando yo creo que no le va a interesar a un receptor y yo con los premios que he tenido suerte aparte de suerte que mi talento ha sido conectar que si hay otras personas en el jurado que esto les toque de alguna manera y que vean que hay una voz contando una historia para ellos no intentando ganar el premio no intentando hacer un juego de palabras a mí no me interesa tampoco la dramaturgia como como barroco de palabras de 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 hacer la mejor metáfora a mí me parece que lo importante es que cuentas y encontrar una forma bonita de contarlo y que atraiga a un espectador que lo lo lea o lo vea desde un patio de butacas se sienta pelado y que haya bueno que haya un tema complejo que haya delicadeza en cómo tratas ese tema y que te abra los ojos sobre algo que no sabía no yo creo que es muy bonito que digas eso porque al final mucha gente se olvida cuando son artistas de hacerlo porque realmente les llena y lo que tú haces es escribir porque a ti te apetece escribir sobre eso porque te llena esa temática pero no piensas a lo mejor en la repercusión que puedes tener o en lo que puedes ganar o en quién te puedes convertir estás perdido y la frustración es absoluta y que tú puedes escribir desde ahí porque no vas a tener siempre el premio creo que eso pasa mucho cuando somos más cuanto más jóvenes más buscas la recompensa y el reconocimiento directo yo bueno yo escribí el primer texto me dieron un premio publicaron escribí otro texto no me dieron un premio y dije pues ya no me voy a escribir porque esto no es lo mío pero luego volvió otra vez la vocación pero sí que creo que tienes que hacer las cosas por ti y porque tú necesitas hacerlas no por lo que vayas a recibir bueno porque sobre todo en el arte pues para eso te haces banquero porque eres empresario y te va a ir mejor si es la ambición de oye que ti bueno en el mundo actorado que te miran los followers te miran el físico están muy expuestos pues hay actores que a lo mejor con 20 años no tienes el mejor físico para que te estén llamando pero a lo mejor tienes un alma que cuando lo pones de frente de una cámara se ve y funciona y a lo mejor no funciona ahora y funciona dentro de 8 años que son muy raros los caminos que nos depara la vida y hay un poco que seguir el olfato de cada uno la inspiración de cada uno y luchar por por lo que tú quieres o por lo que tú crees que que aporta que puedes aportar que quedas tú lo que tú dices que das tú que sumas tú al teatro pues yo intento sumar lo mejor que que puedo dar y a mí el teatro me da mucho como a cambio de eso si yo si te entiendo perfectamente porque ya te digo lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo es decir acción escénica nace de mi intención de compartir con gente que no puede o que no ha tenido la posibilidad por ejemplo de escuchar la voz de un dramaturgo en este caso como tú o de un actor o de otras personas que quieren estudiar teatro pero no pueden y entonces pues de esta forma pueden conocer un poco este mundo desde su casa y he hablado con muchísima gente porque me escriben y me dicen vivo en un pequeño pueblo de Venezuela o vivo en un pequeño pueblo de México y yo aquí no puedo estudiar teatro me dicen me puedes ayudar y digo por supuesto que te puedo ayudar yo todo lo que voy subiendo lo que voy compartiendo las entrevistas todo eso es material que si tú lo ves probablemente te vas a hacer una idea y vas a aprender mucho estando en tu pueblo entonces creo que el concepto de compartir es fundamental que yo también quizá cuando más aprendí también era cuando yo estaba en Jaén y tenía poco acceso a teatro y leía imaginaba intentaba buscar mi propia película y cómo contar las cosas estaba haciendo teatro aficionado y yo creo que muchas veces las herramientas están en lo que tú observas de la vida y cómo tú entiendes la vida y cómo de hecho muchas veces pienso eso que cuando yo hay una parte que digo yo si no fuese de Jaén a lo mejor no me dedicaría a lo que me dedico porque vivía en una ciudad que había pocas posibilidades y tenía como muchas expectativas de qué hay o de imaginar qué es lo que hay ahora mismo en Madrid hay muchísimas cosas y voy de un lado para otro viendo cosas pero quizá el impulso no nace si a lo mejor hubiese sido un niño de Madrid que tenía acceso a todos los teatros a lo mejor no hubiese sido ninguno yo soy pro soy pro personas que hemos tenido poco porque yo creo que eso te obliga a tener un poco ese impulso hacer que la cabeza funcione al final tenerlo todo tampoco es bueno yo creo que hay que mirar un poco dentro y también que buscar la grandeza de lo que hay alrededor nuestra yo en Jaén cuando era adolescente muchas veces iba a la catedral porque la verdad es espectacular decía un hombre ha hecho esto si estás en otro sitio que no hay un gran monumento hay una naturaleza y al final el arte lo que hace es imitar la naturaleza y observar lo de alrededor y piensa en qué hay en tu entorno de grande y yo sí tengo esa eso sí que tengo esa ambición de buscar lo grande y lo excelente y lo estupendo es decir cómo se ha generado esto y yo creo que eso es importante como intentar buscar lo que trasciende del entorno de lo cotidiano de la vida yo por ejemplo mi madre yo escuchando a mi madre hay mucho de lo que yo aprendí a escribir de cómo mi madre cuenta y cómo ella vive las historias o siempre cosas que te pueden aportar ahora mismo también con internet tenemos una ventana abierta a cualquier cosa yo escribí por ejemplo Chapman que es sobre el asesino de John Lennon y yo hablaba de Nueva York sin haber pisado a Nueva York yo viendo buscaba en internet información para ver cómo eran las cosas que podía encontrar de allí y a los años fui a Nueva York y había cosas que eran como yo imaginaba y cosas que eran muy distintas pero la obra de arte no se basa en la imitación sino en la en la apreciación en la en la recreación de algo que puede existir o puede no existir entonces yo creo que bueno si hay gente viéndonos que que no vienen de un sitio donde tienen acceso a todos los teatros siempre hay formas y el teatro al final nació de un sitio donde no había grandes teatros claro claro las ganas yo siempre se lo pongo digo las ganas digo y el compromiso y la pasión con lo que hacen las cosas al final te hace evolucionar por lo tanto siempre adelante siempre posibilidades si uno quiere las encuentra y hoy en día más que nunca oye otra preguntita así un poco sobre tu forma de escribir ¿cómo ha evolucionado? ¿o cómo está evolucionando? ¿tú eres consciente de eso? sí bueno ha ido cambiando normalmente yo creo que mi forma de escribir cambia de una obra a otra y yo también soy como muy culo inquieto y me gusta cambiar de recursos e intento escribir cosas que no haya escrito antes que no sea la misma obra con otros personajes con otra intento cambiar aunque luego siempre hay cosas comunes inevitablemente porque soy yo el que mira al mundo pero sí bueno pues el hombre en llamas estaba más cerca de una comedia dramática cotidiana con un elemento mágico pero está más cerca de una cosa más cotidiana autos tiene empieza a entrar partes de magia de una forma más bestia una estructura más complicada menos clásica son cuadros muy rápidos pero sigue habiendo personajes muy sólidos en Chapman el viaje del héroe está súper desestructurado porque me interesaba trabajar desde ahí desde cómo romper la historia el suelo que sostiene a Hande se mete en un lado más poético y más combativo inquilino juega con la autoficción y juega con la autoficción antes de que yo supiese que era la autoficción aunque yo he visto cosas hablaba más desde lo documental desde lo personal pero siempre con con imaginación y con vuelo poético siempre hay cuando digo vuelo poético no quiero decir cursilería sino que no es cotidiano hay imágenes que sugieren cosas y luego ya pues este año estoy siguiendo cosas súper dispares porque sí que ha llegado un momento desde Katana que fue un encargo están llegando ahora un momento en el que me piden historias que no son mías o que no son mías que el punto el germen no es mío personal entonces eso sí que me da como otro aliciente y también ahora mismo estoy como con un nivel de trabajo muy bestia y no tengo ese tiempo de que tenía antes de imaginar de recrear y sí que voy pero también me ha pasado que tengo mucho más oficio entonces tengo mucha más agilidad para construir antes necesitaba más tiempo para construir algo y quería que fuese siempre distinto y muy perfecto y a la vez no tengo el tiempo de hacer eso pero sí que tengo más habilidad entonces a lo mejor hay cosas piezas actuales que son mejores que otras aunque no nacan de ese impulso o tengan menos tiempo de cocción y bueno a mí pues eso también estoy trabajando con gente que me interesa mucho que son historias que me apasionan busco cómo conectarlo conmigo busco qué necesidades también el teatro tiene necesidades muy concretas yo cuando escribí El hombre de llamas hay muchos personajes y ahora pues Inquilino es un personaje o dos se puede resolver con un actor porque las condiciones van a la realidad escénica pues se simplifica o puede ser más fácil hay obras mías que necesitas audiovisual para contarla o no yo creo que ahora estoy más cerca de la práctica escénica que antes pero sigo teniendo como el deseo de volar y ver que cuenta esa historia Oye ¿y cómo ves tú la realidad actualmente? ¿Cómo la ve Paco Gámez ahora la realidad? Pues ahora mismo yo creo que ha cambiado todo de alguna manera y que es pronto para saber en qué ha cambiado Estamos como en un estamos arriba del puente ¿no? Estamos pasando de un sitio a otro creo todavía no vemos donde estamos yo creo que bueno una amiga mía hace poco me decía es que el siglo XXI ha empezado ahora y yo pensaba cuando estudiaba historia en el instituto que empieza el siglo XX y empieza el siglo XX y tú hasta que no llegas a la Primera Guerra Mundial no dices siglo XX los previos a los primeros años y ella decía es que hasta ahora el siglo XXI era igual que el XX del 1999 era igual que el 2001 con variaciones con avances pero ahora sí ha habido un sesgo absoluto de nos hemos encerrado hay un miedo a la relación con la otra gente tenemos el tapabocas hay muchas cosas que están cambiando y sí que creo bueno yo como ahora mismo he escrito algunas cosas del confinamiento porque me han pedido que escriba cosas relacionadas con el confinamiento pero creo que no estamos preparados para saber a dónde va y la cantidad de piezas que están surgiendo sobre la pandemia yo creo que es pronto que no es el momento de contarlas porque todavía no sabemos yo al principio del confinamiento me pidieron una cosa de teatro y escribí una cosa y era muy cercano a lo que estaba viviendo en ese momento pero al mes siguiente las cosas habían cambiado yo no hubiese escrito ya esa misma cosa desde ahí porque es lo mismo cuando llevas un día encerrado que cuando llevas un mes y medio cuando llevas tres no es lo mismo si tú no conoces a nadie que haya pasado la enfermedad o que haya muerto o que haya esté debilitado a que si lo has pasado yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que está cambiando todo en las artes escénicas está cambiando radicalmente y no sé si va a ser tampoco sé yo tengo la esperanza en que sea un año raro y que luego volvamos a la normalidad que teníamos antes no a la nueva normalidad que al final es más precariedad y más infamia pero yo espero volver yo tengo la esperanza en que las cosas vuelvan a su cauce y que estemos más cerca de lo que éramos antes a lo que se pretende que seamos ahora espacios escénicos con un público de 25 espectadores cuando estaba preparado para 300 y cosas así yo tengo la esperanza en que volvamos a lo que había antes pero bueno creo que el tiempo está cambiando y que no sé si es un giro definitivo o es un medio giro o va a ser va a ser bueno está siendo complicado sobre todo por el tema económico para su existencia yo hasta ahora claro tú tú por ejemplo sigues trabajando tú sigues teniendo encargos y todo tengo la suerte que me pilló en un muy buen momento y yo terminé inquilino en el Centro Dramático Nacional en enero y estrené otro proyecto que se estrenó Katana en enero también en el Teatro Kamikaze y dirigí un espectáculo de clown con música Everlasting Love en Albacete que se estrenó y no se ha podido volver a hacer todavía y Katana igual y no sé si se va a volver a hacer porque es una producción de Centro Dramático Nacional y estaba estaba previsto para esa temporada a lo mejor se hace otra versión de hecho se va a hacer esta semana se hace en Inglaterra en el Cervantes Theatre se va a hacer una versión en inglés una lectura dramatizada compuesta en escena y va a ser muy emocionante que estén pasando estas cosas pero justo eso me empezaron tenía encargos que tenía que hacer para este año que ahora mismo hay cosas que se van que se van me van a encargar una versión de Perro del Hortelano para hacerlo en Washington D.C. en el Gala Theatre que es un teatro hispano y va a haber un elenco medio español medio americano latinoamericano de hispanohablantes eso todavía no se ha caído se supone que sigue para adelante pero ha cambiado el director y ha cambiado el elenco español no va entonces ese texto mío se ha quedado allí y a lo mejor se hace ahora o no se hace ahora hay otro proyecto para Sevilla con la compañía nacional con la compañía de otro clásico de Sevilla que mandé un fragmento de un texto colectivo y va a ser un montaje para el Lope de Vega y parece que no va a ser un montaje para el Lope de Vega que se va a publicar como libro todo está cambiando pero yo estaba ya afortunadamente estaba en una rueda de mucho trabajo y sigo yo ahora mismo tengo que entregar como dos proyectos en este mes proyectos grandes y no sé si esto sigue si todo se frena yo voy a notar el frenazo y el parón el año que viene no este porque este año todo esto si esto no se hace se quedará guardado en un cajón para después porque ya está esto es el resultado también de toda la cola y de las cosas buenas que has hecho pero claro el año que viene cuando ya tengan que venir nuevos proyectos que se están forjando ahora es cuando a lo mejor se va a notar realmente yo creo que lo notaré pero no será porque lo que se iba a hacer este año no se haga y se tenga que hacer al año siguiente y teatros nacionales o teatros potentes como en el centro dramático nacional es muy raro que esté dos años seguidos no debería estar dos años seguidos porque no soy más gente trabajando entonces pues yo a lo mejor el año que viene no voy a estar a lo mejor si se retrasan cosas no estoy el siguiente tampoco a lo mejor el otro entonces todo se va retrasando ¿y tú cómo estás viviendo a la hora de escribir todo esto? porque antes me decías que eres muy de vivir de alimentarte de lo que sientes con las personas y tal ¿cómo está influyendo todo esto en tu dramaturgia? bueno pues hay una parte que me como he tenido mucho encargo me ha venido bien me están encerrado necesitaba salir cuando nos dejaron salir las tres horas yo pasaba las tres horas haciendo cosas haciendo deporte necesitaba salir a la vida y estando muy en contacto con muchísima gente a través de Zoom a través de plataformas y con gente con la que sigo teniendo el trato de cercano me he hecho amigo de los vecinos de frente sí a mí bueno realmente eso en el momento en el que estaba tenía que entregar muchas cosas y tenía trabajo como ayudante de dirección en la joven en una compañía aquí de Madrid muy potente y yo creo que hay cosas que no hubiese hubiese tenido que rechazar por tiempo entonces al final me ha venido como si estuviese claustrado trabajando es decir pues estoy en una residencia artística en mi propia casa y tengo que escribir todo esto antes de verano lo que pasa es que justo después de verano salieron otras cosas y todavía no he tenido una pausa ¿y en tu forma de escribir a la hora de las ideas de la inspiración y todo eso? ha sido como más lento el proceso porque yo muchas veces pienso voy con la moto y voy pensando en las cosas que en la historia que estoy contando y me vienen ideas porque estoy así y lo que estaba escribiendo justo una cosa persona que estaba escribiendo con lo de Santi Sinisterra de Memoria Histórica que era duro sobre una situación complicada de historia reciente de España estar encerrado y escribiendo eso me costaba muchísimo trabajo escribirlo porque tenía que entregarlo si no no hubiese escrito porque era como en una lucha más grande de decir es que no tengo un respiradero para esta historia no tengo un respiradero vital para salir y decir bueno esto que estoy tratando del franquismo ahora salgo y estoy aquí estoy súper a gusto y me voy a tomar una cerveza no te era como sigo encerrado con esto entonces en la escritura a lo mejor hay textos que son más angustiosos o también hay una parte con lo de López de Vega por ejemplo o con la zarzuela que me encargaron haciendo una zarzuela del centro de la zarzuela aquí en Madrid pues eran como evasiones súper estupendas porque estaba en otra época estaba en otra España y estaba en otra alegría y son comedias y estaba en la diversión entonces bueno pues supongo que que cada historia pues se contamina de alguna manera de lo que tú estás viviendo pero también puede ser un área de escape por eso te pregunto porque he hablado con mucha gente y sienten un poco eso la sensación de que todo va como en su cabeza más lento es como que sacan al final lo que quieren hacer pero les cuesta más eso creo que es normal al final si yo creo que los partos así son mucho más complicados los partos creativos los embarazos son más largos pero yo he tenido la fortuna de que me pillé con mucho trabajo entonces no he podido no he podido darme el lujo de decir me voy a bloquear ahora porque no no he podido pero supongo que bueno yo mucha gente dices que tú vas a aprovechar el confinamiento también yo de puta madre digo bueno aparte que me ha venido bien para crear otra parte anímica que es muy agotador y sobre todo ahora yo puedo pegarme un sprint de trabajo y tal pensando en una salida y ahora mismo la hemos tenido con las vacaciones mínimas si ahora no vuelven a encerrar no sé si voy a hacer como no puedo escribir ahora por el sitio tal ¿qué miedos? vamos ahora un poco a los miedos tuyos ¿cuáles son los miedos de un dramaturgo normalmente? de ese de ese trabajo o que miedos han nacido también un poco porque a lo mejor hay cosas hay miedos nuevos que surgen de toda esta situación también pero yo es que no trabajo mucho con con el miedo yo si tengo un miedo es bastante reactivo y lo que me produce miedo o riesgo es donde me gusta ir porque creo que es donde está la el quiebro donde está la posibilidad de cambio y todo esto yo no sé decirte miedo como dramaturgo pues que no guste lo que estás escribiendo que no se entienda por lo que quieres contar que te interpreten de una manera totalmente opuesta a la que tú estás intentando contar una historia pues yo que sé ser tonto con el tratamiento de lo que estoy tratando que no sea que no darle las vueltas que podría darle no sé bueno ya me has dicho unos cuantos esperemos no tenerlos todos oye vamos a darle algún consejo a alguien a lo mejor hay algún dramaturgo o dramaturgo en potencia como fuiste tú en su momento que a lo mejor está allí escribe cosas pero no se atreve no sabe qué hacer pues ¿qué consejo le darías? pues que que escriba que si quieres escribir que escribas y que vaya que no te juzgues que no juzgues el trabajo que estás haciendo porque muchas veces nos censuramos mucho y las cosas no vuelan porque no queremos no intentar hacer obras maestras no intentar que sea brillante no intentar triunfar sino que tú escribes yo muchas veces me pongo a escribir a mí vienen muy bien las fechas límites porque digo tengo que escribir para esta fecha y a veces escribo medio dormido o cuando estoy muy cansado para no tener filtro cuando estoy escribiendo en Word intento aunque la palabra se subraye de roja porque está mal mal tecleada no la intento me esfuerzo en seguir 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 y después desbrozar lo que he escrito volver a escribirlo decir bueno esto no vale pero vale esto si vale sentirse con la libertad de hacer las cosas que quieran y no sé yo normalmente cuando me han dado consejos creo que lo mejor es no seguirlos por lo tanto los consejos bueno cuando estás leyendo algo que cualquier persona que te lea que estés abierto a ver qué te quiere decir pero que escuches también tu voz interior que no hay un decálogo de cómo ser dramaturgo que yo normalmente todas las cosas que me han funcionado han sido las cosas que parecían que no podían funcionar o ir a los sitios que tú piensas que aquí hay un quiebro esto no va a funcionar yo inquilino inquilino es una obra que trata sobre el piso donde yo vivía que me subieron al arquitario y tuve que abandonarlo y decía pero tiene sentido que cuente esto porque hay gente que tiene una situación muy bestia o familias enteras que terminan en la calle y yo al final pues me puedo ir a Jaén con mis padres pero digo bueno sigo el camino tengo un impulso de contar pues que hay gente también con una situación económica medio normal que puede irse a la mierda como era la circunstancia en ese momento es que yo creo que también es interesante contar cosas a veces pensamos que tenemos que contar cosas uff y a lo mejor la cosa más sencilla más natural que le pasa a todo el mundo no la cuenta nadie y a lo mejor se agradece escucharla también sí que tienes que buscar qué quieres contar tú y cuál es tu voz dentro del conflicto de una circunstancia concreta yo no podía hablar en ese momento sobre un gran desahucio o sobre los bancos porque no tengo no era mi experiencia pero podía hablar sobre lo que pasa a un joven español que supuestamente tiene dos carreras y que tendría que tener una vida formada y que no puede tenerla porque la economía se le echa encima y con ese texto pues eso hay momentos en los que yo sigo impulsos muy subjetivos yo hay momentos en los que describe el personaje se está haciendo una paja en un balcón y dices cómo va a contar esto por qué cuentas esto y digo bueno pues porque el personaje necesita estar en ese sitio y poseer ese sitio y eso se convierte en una metáfora que va a otro sitio podría no estar podría no estar pero mi impulso creativo es que esté porque estoy contando otra cara del personaje y no estoy contando solo el conflicto está contando un desvarío yo creo que hay que seguir un poco los impulsos y el instinto personal y el olfato y ver qué aportas tú a esa historia que no aporta el vecino o que no aporta otro autor genial oye y estamos llegando un poco al final de la entrevista yo estoy como muy encandilado porque te estoy escuchando y estoy aprendiendo un montón de cosas y yo sé que la gente también y te voy a hacer una pregunta yo sé que tú estás viendo un poco vives un poco al día a día en el sentido que como me has dicho no eres una persona que hace un proyecto con el objetivo de sino que lo haces porque te lo pide el cuerpo porque quieres disfrutar porque quiere aportar tu voz ¿no? pero tú que ahora estás un poco en el mundo de la dramaturgia a nivel nacional ¿qué crees que falta y que habría que cambiar de lo que hay ahora mismo? ¿crees que hay algo así que se podría mejorar? yo creo que bueno que hay que dar muchas oportunidades a mucha gente mi generación es cierto que ha tenido bastante más oportunidades que la generación previa habría que dar espacio a gente que no lo ha tenido todavía de generaciones previas que han estado partiéndose la cara por escribir y luego creo que hay que tener mucho respeto por el arte en general tanto por la actuación como por la escritura por todo entonces hay que dar espacios a las nuevas voces y hay que darle dignidad a los procesos y hay que darle un apoyo real y hay que hay que dar hay que generar una red importante de solidaridad entre compañeros y de compadreo de decir bueno vamos a apoyar los que están los compañeros y voy a yo muchas veces creo que hay que me ha faltado sentir muchas veces el apoyo del gremio y luego creo también que esta generación está un poco separada de la anterior porque nos faltan muchas veces los maestros para entender el camino como como hago yo para entrar en este teatro y que pasa aquí yo ahora por ejemplo estoy trabajando con la joven estoy trabajando con José Luis Arellano que es un director estupendo y estoy aprendiendo mucho porque es muy generoso y yo veo como ha trabajado él que ha trabajado con generaciones él no es mucho mayor que yo tiene 5 años más que yo pero tiene una vivencia muy distinta porque él vino de una generación en la que había maestros y había discípulos y tú aprendías de lo que venía encima tuya yo creo que nuestra generación como había más precariedad los que estaban antes que han podido trabajar o no cerrar de alguna manera la puerta o han trabajado de alguna manera o han abierto la puerta como medio abierta medio no y que muchas veces nos faltan herramientas para comprender el sistema como funciona a mí me faltan todavía y estoy más metido en el sistema que hace un año o hace 5 pero nos hace falta eso dar espacio luego también por ejemplo hay que dar mucho apoyo hay que generar cuando la generación de mi cuñado que está más afán en Andalucía que está Gracia Morales el hermoso surro que está allí salva tierra hay una generación de dramaturgos súper bestia y ahora mismo los dramaturgos andaluces no estamos allí estamos en Madrid o están en Barcelona o están donde sea ¿por qué? pues porque desde la Junta no hay una inversión en que eso se potencie y se valore yo flipo cuando a mí me cuentan que fueron a hacer un curso con Sarah Kane que era la autora inglesa por excelencia en Sevilla y que estuvieron dos semanas con Sarah Kane allí y digo pero ¿y eso dónde está ahora? en Andalucía incluso el premio Romero Esteo era importante porque genera gente escribiendo cosas buenas cosas malas cosas de todos los colores pero hay gente escribiendo para ese premio porque hay una notación económica y hay un prestigio si tú borras todo eso te quedas sin 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 mimbres para que que haya una generación futura de dramaturgia ahora mismo en Barcelona en Cataluña hay una generación de dramaturgia muy potente ¿por qué? porque se hace una inversión porque consideran que como quieren están generando una identidad nacional catalana pues invierten en ello y entienden que la cultura es la forma de generar eso aparte del deporte yo creo que que en Madrid o que en Andalucía sobre todo hay que hacer una inversión muy bestial y comprender que eso es un bien de cultural nacional territorial porque si no estamos muy muy perdidos y muy desamparados el problema es que las personas que nos dirigen no entienden eso que tú estás contando entonces miran probablemente a otra cosa que están un poco más a nivel económico a nivel tal por ejemplo el ejemplo más claro con Cataluña hay una defensa a lo propio salvaje una defensa absoluta a lo propio porque hay que generar un discurso de somos catalanes claro claro en Andalucía no hace ninguna inversión en nada pues las mentes se toman a otro sitio y al final no hay ni identidad del lugar totalmente y luego por ejemplo lo que estoy haciendo en País Vasco hay muchos vascos y hay gente de otros sitios yo estoy becado allí porque están abiertos a escuchar otras voces y yo creo que es muy importante estar abierto estar mirando a Europa estar mirando a América hay que mirar a todos lados y tener redes y eso se genera desde el gobierno desde el gobierno yo creo que no puede ser que se invierta en hacer un montaje y luego se quede en un montaje sino que hay que generar una red mucho más fuerte y dar apoyos y dar visibilidad y valorar lo que se está haciendo y yo por ejemplo el primer premio que gané me ha pasado me ha pasado con varios premios de autores noveles de principiantes me están dando un premio y dentro del mismo premio hay una parte de empleados de funcionarios que te tratan con la punta del pie yo gané un premio de poesía que lo publicaba la diputación de Jaén y yo no tenía acceso me dieron 10 libros y el resto de libros están en una caja en un sótano y no salen de ahí y yo he hablado y a mí la funcionaria que tiene los libros que es una señora me hablaba fatal decía bueno es que estos premios dice pero si es que si tú no valoras el premio que estás haciendo ¿quién lo va a valorar? Pero Paco ahí entramos en un debate también de que hay muchos que son funcionarios por ser funcionario y no son personas que les gusta su trabajo ni que piensan en los demás piensan en el sueldo que van a ganar a final de mes y ahí está el problema muchas veces de las cosas por eso es importante hacer una apuesta desde la cultura cuando hay un ministerio de cultura cuando hay una consejería de cultura la gente que esté ahí tiene que apostar por la cultura tú no puedes hablar por la política ni por el poder y la gente igual que lo que tú decías de por qué haces esto qué quieres entonces tienes que pensar qué aportas y qué sumas al todo y qué aportas y qué sumas no a la cultura solo sino a la sociedad en la que vive y si no hay una apuesta desde la base y desde los creadores también si nosotros nos colocamos en el ego y en la ambición y a dónde estamos perdidos yo muchas veces pienso en qué aporto al teatro en general al teatro o a la sociedad en general o lo que voy a hacer a quien lo vea más que dónde me pongo la medalla claro es que es una cuestión de compartir es una cuestión de hacer las cosas para ofrecerle a los demás algo que esas personas se puedan nutrir de lo que tú das y al mismo tiempo eso que tú ofreces para ellos va a ser también una forma de crear algo que luego irá nutriendo a otras personas entonces si lo pensamos así si hacemos la cosa con pasión con ganas de hacerlas probablemente todo funcionaría mucho mejor pero hay veces que como estamos diciendo sobre todo a determinados niveles se hacen las cosas por ambición política dinero seguridad económica y entonces claro todo se para todo no se desarrolla no funciona ¿sabes? ojalá todo esto yo siempre creo que ojalá todo esto que ha pasado de alguna manera sirva para empezar a valorar otras cosas a mí por ejemplo sí me ha servido me ha servido mucho la introspección yo siempre he sido una persona que se ha mirado mucho para adentro pero con este confinamiento con esta situación me ha servido para entender aún más muchas cosas y entonces también mi proyecto esto de acción escénica o mi forma de actuar o mi forma de compartir con los demás ha cambiado entonces ahora valoro mucho más algunas cosas que antes la pasaba por encima porque las tenía todos los días y entonces pues así que creo que eso es la cuestión cuando tú tienes pasión hacer las cosas con pasión y no con un objetivo creo que que va a hacer que todo sea mejor y de más calidad además estoy de acuerdo estoy de acuerdo pues Paco yo te lo he dicho me quedo así embobado hablando contigo pero te voy a hacer ya la última pregunta porque no te quiero quitarte un poco mucho tiempo y luego porque yo sé que nuestros alumnos están allí bueno alumnos seguidores estoy acostumbrado entre la clase una clase y la otra que están allí apuntando cosas porque a lo mejor algunos dirán oye pues voy a escribir algo te voy a hacer la última pregunta que es la que le hago a todos los invitados de acción escénica y una pregunta más personal ya no estamos hablando de dramaturgia ni de teatro ni de nada pero si hablamos de Paco ¿qué es lo que le han aportado las artes escénicas en general a Paco pero como persona? ¿cómo has cambiado tú sin las artes escénicas? ¿cómo sería Paco? ¿te lo has preguntado alguna vez? no sé cómo sería yo desde muy pequeño estar muy vinculado al teatro desde muy pequeño entonces no me imagino cómo es no estar vinculado al teatro para mí ir como espectador al teatro es como podría ser para mi bisabuela ir a misa necesito ir para estar en comunión con la sociedad en la que vivo para entender quién soy y quién es el mundo yo creo que a mí el arte me ha hecho más consciente me ha hecho más crítico desde el arte yo creo que yo alzo mi voz contra cosas que yo no las alzo en mi vida cotidiana es decir bueno pues yo no estoy haciendo una manifestación en contra de desahucios pero puedo contar puedo criticar este sistema desde una pieza artística yo creo que bueno que a mí me ha dado muchas alegrías también muchos pesares y muchos insabores y mucho esfuerzo pero bueno me ha hecho quien soy y siempre me ha sumado y me ha hecho sentirme más acompañado y los momentos en los que estaba solo estaba menos solo por la escritura y por el teatro entonces yo creo que a mí el arte me ha valido muchísimo la pena y es una parte que no puedo separar de mí es decir no sé quién sería yo sin arte porque sería otra persona o sin el teatro se nota se nota porque además era una persona que cuando habla de su trabajo no habla solo desde el punto de vista profesional sino se nota que es como una pieza de tu ser una pieza de tu forma de ser que lo vives y que algo que amas profundamente no solo porque te gusta Sí, bueno creo que va más allá del gusto creo que tiene que ver con la idea de vocación y con la idea de cómo te posicionas en el mundo y para mí me posiciono en el mundo desde el escenario y desde la palabra teatral Maravilloso Paco yo de verdad primero te voy a dar las gracias porque ha sido una entrevista preciosa muy bonita y ya no hemos hablado solo de dramaturgia sino que creo que le has enseñado muchas cosas a la gente a nivel humano y creo que eso es fundamental así que sí, es verdad oye tenemos oye yo sé que tú eres muy humilde pero hay que ser también hay que ser consciente también de lo que uno aporta y yo creo que tu forma de ver la vida tu forma de ver el arte a lo mejor está despertando en mucha gente cosas y eso también es bueno y hay que y hay que asimilarlo hay que decir oye pues algo estoy haciendo bien para todo el mundo entonces te doy las gracias porque te digo ya no ha sido solo hablar de dramaturgia y de dramaturgo sino también hablar de ser humano de vida y eso es eso es muy bonito ¿dónde te puede encontrar la gente? porque ahora todo el mundo dirá Paco Gámez a ver ¿dónde lo encuentro? ¿qué puedo ver? ¿qué puedo leer? ¿qué puedo tal? pues tengo muchos textos publicados yo creo que los pondré no te preocupes los pondré se puede leer en contexto teatral hablé un poco de mi biografía tenía una página web que ahora mismo la tengo cerrada porque no sé si tenía una utilidad porque mucho dinero al año y digo bueno la reabriré seguramente pero ahora mismo la tengo cerrada estoy en Facebook estoy en Instagram en Yorick por ejemplo se pueden pedir los libros yo creo que también está en la FNA que está en casi todas las librerías se pueden pedir aunque no estén pues en los bares y en los teatros nos vemos en los bares y en los teatros además yo desde Acción Escénica cada semana publico un consejo bibliográfico para gente que está apasionada por el teatro por la comunicación y todo eso así que esta semana te la dedico y el sábado publicaré uno de tus libros que a mí me ha enamorado que además he tenido también la suerte de interpretar no lo voy a decir porque no quiero decir nada pero bueno con nuestra Esther Alonso que conocemos los dos compañera y amiga así que nada ya la gente estará ahí diciendo Dios mío cuál es bueno pues ya lo verán Wikipedia no tengo pero estoy deseando que me haga una Wikipedia así que si se anima algún oye pues te digo una cosa ya que esperemos que no pase pero que la Wikipedia te la puedes hacer tú también sí sí claro sí 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 si quieres yo voy a esperar que te la hagan que me la hagan sí vale 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 bueno Paco oye muchísimas gracias de verdad un placer y estoy seguro que todo el mundo ha aprendido un montón contigo hoy muchas gracias un saludo nos vemos pronto hasta otra chao bueno hoy hemos navegado por los textos y los autores que están ayudando al teatro a reinventarse en esta época de cambio gracias a la maravillosa charla con mi compañero y un maravilloso dramaturgo Paco Gámez daros las gracias como siempre por haberme escuchado y recordad podéis suscribiros a mi canal en todas las plataformas más importantes a nivel mundial como iVox Spreaker Apple Podcast Spotify YouTube Google Podcast y muchas más os recuerdo además que podéis dejar una valoración o un comentario en Apple Podcast os estaría eternamente agradecido y que si tenéis alguna duda o si os apetece simplemente pues darme un feedback sobre el contenido también podéis mandarme un mensaje o chatear conmigo en directo en la web accionescenica.com si os ha gustado este podcast y mi canal en general por supuesto no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender conmigo y así crear poco a poco una verdadera comunidad la comunidad de accionescénica nos vemos en el próximo episodio aquí un servidor se despide muchísimas gracias y como siempre recordad a expresar y a transmitir que es vida un abrazo a todos y a 1984 en la vida y a través de las redes sociales y a través de las redes sociales y a través de las redes sociales Gracias por ver el video.